Llegaste tarde a mi camino A mi no se me nota nada pues de este llanto a mi triste río Y solo el corazón y el alma saben que sufro por tu cariño No te debo de querer, pertenezco a otra mujer Tú debes de comprender, busco otro querer El tiempo que llevo contigo me he preguntado y te he preguntado ¿Por qué llegas tarde a mi vida? ¿Por qué llegas tarde a mi vida? ¿Por qué llegas tarde a mi vida si llevo años de ser casado? A mi no se me nota nada pues de este llanto a mi triste río Y solo el corazón y el alma saben que sufro por tu cariño No te debo de querer, pertenezco a otra mujer Tú debes de comprender, busco otro querer El tiempo que llevo contigo me he preguntado y te he preguntado ¿Por qué llegas tarde a mi vida si llevo años de ser casado? Llegaste tarde a mi vida, tarde a mi mundo Y lo más triste de las cosas Y lo más triste de las cosas Y lo más triste de las cosas Es que este amor Hay que destruirlo Y lo más triste de las cosas Y lo más triste de las cosas Y lo más triste de las cosas Es que este amor Hay que destruirlo Oh, 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 oh Gracias.